A las finales, primera final, senior masculino categoría B, 70 con 3 kilos. En la esquina azul, José Luis Morís Vega, del Club Soutemi Mairena. En la esquina azul, José Luis Morís Vega, del Club Soutemi Mairena. En la esquina azul, José Luis Morís Vega, del Club Soutemi Mairena. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vámonos para las finales! ¡Sí, señor! Primera final en categoría B. Antonio Jiménez contra José Luis Morís. Bueno, aquí se va a decidir otro campeón de Andalucía. Recordad que esta mañana se han decidido ya varios en la modalidad de rondas nórdicas porque solamente había tres personas en el peso y estos pesos que son más grandes pues ya han ido con sus cuartos, semifinales y obviamente la final. ¿Preparados? ¡Preparadísimo! ¡Wow, wow, wow! ¡Vaya, lowkey! Que ha derribado al luchador de la esquina roja. Quiere terminar pronto con la final, ¿eh? Le coge la espalda. No ha conseguido. Mirad cómo se ha vuelto bien esa técnica. De nuevo le recuerdan lo que hemos dicho antes, que tiene que golpear. Sí, pero en B recordamos que los golpes a la cabeza no valen. Golpes al cosado en el suelo. En el suelo, arriba sí. Arriba puede golpear como quiera. Pero abajo solamente puede golpear al pecho. Vemos cómo intenta esa fuega de cadera para agarrar la pierna, pero no lo consigue. Agarra el cuello. Cuidado con esa mano que agarra el cuello. A ver si consigue cerrarlo. No tiene cerrado, ¿no? No lo veo bien. Creo que no tiene nada, no lo tiene cerrado, no lo llega a cerrar. No, se ha soltado. Teoría, no sé si puede pegar así de pie en B. Bien, como ha escuchado su jaula, el luchador de la esquina azul ha dicho que está muy recto. A parado. Sigue, sigue. Sigue, sigue. A parado. A parado. A parado. El combate a petición Luchador Efectivamente cuando hay un tipo de lesión Golpe El luchador tiene que estar en la esquina neutra No puede estar en su esquina Para que los entradores no le puedan aconsejar de nada Que no haya ningún tipo de ventaja Efectivamente Parece ser que le habrá dado en alguna zona Sí, le ha metido un dedo en el ojo aparentemente Puede ser Esperemos que eso no lo invalide mucho Porque estaba haciendo un buen trabajo Cuidado, cuidado con esa proyección y esa mano Agarrando el cuello Cuidado ahí con esa guillotina Ahora sí la ha cogido Cuidado porque se está estirando Debe evitar que se estire el luchador Sigue, ha conseguido salir Sí Esa fuga de cadera Ponerse más recto Cuidado que vuelve a agarrar Tiene que proteger ese cuello Deja el cuello muy a la vista Guay, cómo ha pasado Qué bien, qué juego Qué juego Cómo ha sabido escuchar los movimientos de su contrincante Y de nuevo Bueno, la semifinal fue bastante menos técnica que la final Sí Con mucha más fuerza De nueva inversión Ese pase de guardia Sí, pero estamos viendo grappling Sí Estamos viendo grappling Ahí se coge los ganchos No, ha conseguido escaparse No ha podido Pero se pone y suena la bocina Se acaba el primer asalto Bueno, al menos debe estar contento El luchador de la quina azul Habiendo tenido ese accidente Que ha podido recuperarse Y estar a la altura del combate Gracias Gracias Gracias. Bueno, pues ya salen todos los entrenadores de la jaula, del cage, y volvemos de nuevo a la batalla. ¡Cuidado con esas patadas! ¡Ah, qué buena proyección! Pero cuidado el cuello, ¿eh? Ha podido salir ahí, no le ha dejado el cuello demasiado a la vista, entonces no ha podido agarrar bien. Va la equina azul, intenta ponerse montada, lo evita la equina roja, de nuevo lo consigue ponerse al lado, intenta buscar ese pase en la guardia. ¡Qué giros, qué giros! Le han faltado ahí los ganchos para poder mantenerse en la espalda. En una Serie A te hubiesen guillotinado, ¿eh? Eso, esa proyección sin proteger el cuello. Sí. Bueno, ahora mismo no estamos haciendo nada. Aquí debe jugar con la verja, debe jugar con la valla que tiene al lado, va a poder salir de esa posición. Y de nuevo intenta... De nuevo, de nuevo. Pero no, no tiene nada, no lo tiene cogido. Él se tiene que aprovechar de que está contra la pared, aprovecharse de eso para poder jugar con ella. Ha intentado pasarle el cuello sacando la esgrima, y eso no le ha seguido, porque ha hecho que el luchador azul se escape. Bueno, guardia cerrada. Intenta cruzarle brazos, no puede. La esquina azul, esquina roja por arriba. Se lo recuerda, se lo recuerda a Wasabi. Oye, que estamos en MMA, ¿eh? Es que esto no es grappling. Claro, al no poder pegar en la cara, muchas veces se olvidan de que el cuerpo también existe. Bueno, parece que lo ha recordado. Esa fuga de cadera, ese intento de fuga de cadera, poder salir de esa posición del luchador de la esquina azul. Esquina roja sigue manteniendo ese dominio y ese golpeo. Es que en esa posición roja tiene que puntuar, ¿eh? Simplemente proyectar en guardia cerrada no tiene ningún tipo de ventaja. Ahora sí. Le va las piernas intentando evitar ese golpeo. Ahí puede ser, puede ser que tenga. No, no ha podido agarrar bien. Esa oportunidad de poder haberse fugado de esa situación. Preparando el triángulo, pero no. No se ha dejado. Cuidado, tiene que salir de ahí, tiene que salir de ahí. De nuevo intenta el luchador de la esquina roja coger la guillotina. Se estira. Diez segundos. Pero no tiene cogido, ¿no? No, y va a aguantar los diez segundos. Ahí no vamos a ver nada de aquí a... Suena la bocina. La bocina. Gracias. Aplausos Gracias. Aplausos Está bien. Gracias. Gracias. Chao. Gracias. Bueno, la Quina Roja ha tenido muchas oportunidades de finalizar con guillotina ya que el luchador de la Quina Azul le ha cedido muchas veces el cuello en las proyecciones pero no ha sabido aprovechar esa situación. Comienza con algunas patadas e intenta llevarlo al suelo y ahora es la Quina Azul quien lleva la delantera en la lucha en el suelo. Vemos como la Quina Roja intenta bloquear la cadera y no puede. Avanza, si le mete los ganchos tiene, si le mete los ganchos tiene. Le falta un gancho, le falta un gancho. No ha podido asegurar la posición en la espalda. Va demasiado rápido, no está sintiendo el combate. Están haciendo el grappling demasiado alocado, por decirlo de alguna forma. Sí, parece que el luchador de la Quina Azul su intención es acabar en montada y golpear como había hecho antes pero ha desaprovechado algunas oportunidades, Clara. Tiene que ir más despacio, porque si hubiese metido ese gancho, si hubiese parado un segundo con ese gancho estaríamos hablando de otra cosa ahora. Sí. Buena, de nuevo esa lowkey. Cuidado, cuidado, cuidado. Qué proyección, qué bonito. Estas dos proyecciones le están dando mucha ventaja al ocho azul. Vemos cómo intenta bloquear la cadera, pero se consigue montar. Aún no ha pasado del todo, ahora sí, ahora se ha conseguido pasar. Tiene el brazo cruzado del luchador de la esquina roja. Aprovecha ese brazo cruzado. Pero el luchador de la esquina roja hace una fuga de cadera para intentar evitar esa estrangulación que está ejecutando el luchador de la esquina azul. Ahora se coloca en media guardia, intenta evitar la pierna. Golpea el cuerpo. Lo tiene que tener cuidado porque no ha pasado completamente, está en media guardia. Pero vemos cómo no perdona. Y esos golpes, ¿qué es lo que tiene que hacer? Golpear en esa situación para marcar. Ahora se está golpeando. Bueno, vemos cómo el luchador de la esquina roja aprovecha la pared para su beneficio, para poder cambiar esa posición, para evitar la comodidad del luchador. Pero el luchador de la zona azul sigue golpeando. Sigue castigando ese costado para ver si abre hueco y puede conseguir. Se escucha a los 10 segundos, sigue golpeando, sigue golpeando, es lo que tú habías dicho. Hay que golpear, hay que golpear. Marcar punto. Marcar punto para que no haya lugar. Sigue golpeando, muy bien, muy bien hecho, sigue golpeando. Y para. ¿Ha finalizado el combate? Sí, antes de tiempo. Vamos a ver qué deciden los árbitros. Vamos a ver qué deciden los árbitros. Vencedor, y por ello, campeón de Andalucía, José Luis Morís Vega, por KO Técnico. Vamos a ver qué deciden los árbitros. Para. Bien. Vamos a ver qué deciden los árbitros. Vamos a ver qué deciden los árbitros de la Estima Susada. Ese día hay años, Moris, chido, era susceptible suelва. Vamos a ver qué deciden los árbitros. Vamos a ver como te diggamos el árbitro.